Esta conversación, como habíamos anunciado, es un privilegio poder tener aquí a estas personas que están en el terreno, básicamente, que están ahí, que están donde las cosas pasan. Los sacerdotes José Núñez, el padre Chepe, el sacerdote Osvaldo Concepción, el sacerdote Aquiles Osuna, el sacerdote Regino Martínez Bretón, Roberto Guzmán Abreu, los cinco van a conversar con nosotros esta mañana, ya están listos. Buenos días para cada uno, me gustaría, padres, que ustedes nos digan su nombre, lo que hacen, un poco para entrar en este diálogo con la gente, comenzar de este modo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Si pudieran, por favor, identificarse cada uno, como son cinco, rápidamente nos van diciendo, yo soy el sacerdote total, qué es lo que hace, en qué área de trabajo se desempeña, un poco así para comenzar esta entrevista. Bien, buenos días. Yo soy el padre Roberto Guzmán, yo soy el pátroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Dajabón. Padre Osvaldo Concepción, yo soy el coordinador del Centro Montalvo, acá en Dajabón. El Centro Montalvo es la obra que coordina los trabajos sociales de la Compañía de Jesús en la línea fronteriza norte. Yo soy el padre Aquiles Osuna, soy director de Radio Marien, la educadora de la frontera. Es la emisora oficial de la diócesis de aquí, Mahó Montecristi, dirígida por los jesuitas desde su fundación. Siguiente. El padre José Núñez, me dicen padre Chefe, estoy aquí dirigiendo el Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola, es una escuela técnica que cubre estudiantes de las tres provincias fronterizas, Santiago Rodríguez y sus municipios, Dajabón, su municipio, y Montecristi y sus municipios también. Y además he trabajado con las migraciones a nivel internacional desde el año 1995, así que tengo 27 años trabajando con migraciones. Creo que me falta solo el padre Regino, Regino Martínez. Ah, bueno, se integra en un momentito. Comenzamos con usted. Padre Chefe, por favor, si nos pudiera decir, ustedes han emitido un comunicado, este comunicado ha sido ampliamente difundido. La idea de conversar con ustedes es con cada uno, desde el lugar donde trabajan, cómo ven todo este proceso, de la cercanía que tienen con la gente. Pero comencemos en un tema global, en los temas que ustedes mismos se pusieron de acuerdo y emitieron este comunicado. Así que le invito a comenzar y siéntanse libres de interrumpir y de hablar en el momento que ustedes consideren preciso, porque es una conversación, digamos que novedosa, en el sentido de que estamos con cinco personas al mismo tiempo, estamos nosotros tres aquí, o sea que seríamos ocho. Nos vamos con usted, Padre Chefe, para ese resumen del documento que ustedes difundieron. Muy bien, Edith, y a toda la población dominicana a través de este programa. Nosotros hemos hecho un comunicado, no solo nosotros cinco, sino todos los sacerdotes de la provincia de Dajabón, aunque estamos nosotros cinco conectados en este momento, porque veíamos la situación como estaba de las repatriaciones, una situación lamentable, la forma de las repatriaciones con violaciones de muchos de los derechos de la persona. Y nosotros, indignados frente a esta situación, y mucha de la gente de la frontera también indignada, entonces nosotros emitimos ese comunicado que tiene el país en las manos. Primero decir que las repatriaciones, todo país tiene derecho a hacerla, y más cuando tiene tantos inmigrantes, inmigrantes, vamos a decir así, indocumentados o no regularizados. Pero hay un protocolo, un proceso para hacer esas repatriaciones. Es imposible para el país de nosotros repatriar 2.000, 2.500, 3.000 personas diarias y respetar el protocolo. Eso es muy difícil, muy difícil. Y la ley dominicana, la constitución dominicana, estoy hablando de la constitución dominicana y de nuestras leyes, y de los convenios que nosotros somos signatarios a nivel internacional, también estipulan que debemos respetar los derechos humanos. El gobierno tiene derecho, y el pueblo dominicano, y las instancias de migración, tiene derecho a hacer las repatriaciones de aquellas personas que no están regularmente en el país, no solo de los dominicanos, sino de cualquier, de los haitianos, sino de cualquier extranjero que esté en República Dominicana. Entonces, pero nosotros estamos pidiendo que se respete el debido proceso, según la constitución dominicana, según las leyes dominicanas, y según también los protocolos y las leyes de los organismos internacionales, a los cuales nosotros somos signatarios. Hemos visto repatriaciones de niños, incluso solos, niños solos, que vienen a la frontera, que lo traen, lo que tienen, que lo traen a la frontera. Hemos visto cómo se trae esa persona apiñada en un camión, con rejas de pie o tirado en el suelo en ese camión. Mujeres embarazadas en esa situación, también hemos visto esta situación que es difícil, muy difícil. Después que llegan aquí, a Dajabón, en el caso de la frontera Dajabón, lo ponen a los hombres en un rancho, vamos a decirlo así, una racheta, con cim bajito, rodeada de malla ciclónica, donde no hay un baño, donde no hay agua, donde no hay alimentación, y a veces estas personas se pasan 12 horas entre el camino y ese lugar donde lo trancan, donde lo encierran. Y las mujeres y los niños lo ponen afuera, a veces no hay ni un árbol para guarecerse. Entonces, nosotros estamos pidiendo que eso sea decente, eso sea decente, y que también nos repatrien también, porque estamos pidiendo que se están repatriando a personas dominicanas también, que se vienen a dar cuenta que son dominicanas cuando ya están en Haití, porque ni le piden los documentos del proceso de repatriación, ni le piden los documentos. Entonces, eso está siendo una situación difícil, porque nosotros mismos hemos ido al lugar de la repatriación a buscar personas que tienen sus documentos, entonces, ¿por qué la tienen trancada si están regularmente en el país? Entonces, no puede ser la única política migratoria para la República Dominicana las repatriaciones, no. Tiene que haber una política migratoria clara, y si la hay, entonces cumplirla, entonces cumplirla. Porque yo tengo desde el año 95, 1995, decir que tenemos que regularizar, tenemos que regularizar la persona, los extranjeros que nosotros necesitamos en el país, sean venezolanos, sean dominicanos, sean haitianos, sean norteamericanos, europeos, tenemos que regularizarlo, tenemos que tener un plan de regularización. Pero ahora, en este momento, es casi imposible a un haitiano regularizarse. Y los haitianos aquí en el país tienen rubros muy especiales, que sin ellos nosotros no lo podemos tener. Por ejemplo, para la seguridad alimentaria de la República Dominicana, nosotros necesitamos la mano de obra haitiana. El 90% de la mano de obra de la agricultura es haitiana. Igual también de la agropecuaria, de la pecuaria, de atender ganado, animales, cerdo, pollo, gallina. Es haitiana la mano de obra. La construcción, estamos en más de un 80% con mano de obra haitiana. Incluso hasta el muro se está construyendo con mano de obra haitiana. El muro que se está teniendo en la frontera. El mismo turismo. No hay una construcción de turismo que no tenga mano de obra haitiana. Incluso muchos de los receptores de los que reciben a los turistas son haitianos, porque hay muchos haitianos que saben muchas lenguas. Es impresionante. Y el comercio. ¿Cómo podemos vivir sin el comercio nosotros? A mí me dio pena ver un video con la autoridad municipal aquí. Los haitianos por negociar, abrir la puerta. Y no hubo manera de negociar. Le dijo hasta palabra fea en medio de los medios de comunicación. Y tuvieron que retirarse los haitianos. Es parado. Es caro. Entonces, ¿cómo podemos? Si el mismo municipio de Dajabón vive, vive de ese comercio y de esa mano de obra en la gran mayoría. Entonces, yo estoy de acuerdo que debemos repatriar las personas que no están regularizadas en el país. Sí, eso es. Pero, ¿es el momento para repatriarlas? Es una pregunta muy importante. Segundo, ¿tienen que ser de esas maneras que se hagan esas repatriaciones indiscriminadas? ¿No respetando los acuerdos internacionales, las leyes dominicanas y la constitución dominicana? Entonces, yo me hago esa pregunta constantemente. Por ejemplo, aquí ha habido ganaderos que han durado dos y tres días sin ordeñar sus vacas porque los haitianos están trancados y encerrados. Entonces, estamos en una situación un poco difícil en este momento. Yo creo que sería muy importante. El presidente habló de una doble moral de los empresarios en la República Dominicana. Y es verdad. Pero también yo creo que hay una doble moral en el gobierno a la cual tenemos que acoger. Si nosotros necesitamos una cantidad de mano de obra extranjera, tenemos que regularizar esa mano de obra. Lo estamos promoviendo nosotros desde el año 1995 que establecimos el Servicio Jesuita Refugiado en República Dominicana. Y en la frontera el padre religioso ya tiene desde los años 70 promulgando eso, el proceso de regionalización que como manda la ley dominicana, como manda la Constitución Dominicana. Padre Chepe, hay algunas preguntas obviamente y también mis compañeros de los temas que usted ha planteado. Y sí quiero decir que en este momento hay una cámara nuestra que está al frente del centro vacacional de Jaina. Tendremos imágenes en directo o en vivo con las personas que están en ese entorno. Ahí están mirando ustedes las imágenes que nos están proporcionando para conversar con ellos. Un ejercicio que ya hemos hecho en otras oportunidades para conocer. Y vamos a retomar con los demás sacerdotes, por favor. Ustedes mismos. No sé si usted mismo o cualquiera de ustedes diga, bueno, yo para que sigan dándonos los detalles. Un elemento que ustedes tocan y que lo ha tocado el padre Chepe es el de los menores de edad. Que se había negado que hubiese menores solos. Usted dice que ustedes mismos han podido contemplar y verlos. Me gustaría que los demás sacerdotes que están en este momento, que son junto con usted cuatro más, nos hablen en ese sentido, por favor. Muy bien. Yo quisiera comentar lo siguiente. En la República Dominicana, cuando hay una denuncia, normalmente hay un abispero cuando se denuncia algún hecho grave como este. Por ejemplo, el asunto del Central Romana Corporation, en vez del país comenzar a decir, bueno, señores, vamos a investigar qué es lo que están denunciando. Enseguida sale una cantidad de voces de ataques contra las personas que denuncian los hechos en el país. Para nadie es un secreto que aquí la mano de obra de los migrantes siempre ha sido tomada para sacar beneficios. Y que ellos, al final, muchos de ellos son explotados. Y que terminan su vida de una manera difícil. A veces sin una casa, a veces sin ningún tipo de bienes para volver a su país y poder solventar a sus familias. Bueno, el caso de la denuncia que nosotros hacemos desde Dajabón es una denuncia contactada por parte de nosotros en el trabajo, en nuestro quehacer diario en la provincia de Dajabón. Saben que el mercado binacional que tiene mayor flujo de entrada es el de Dajabón. Y quizás es la frontera con, bueno, una de las fronteras más importantes que tiene el país con relación a Haití. Y que ese flujo es tan grande todos los días que es difícil un poco de entender la gente que está afuera. Nosotros que estamos aquí nos damos cuenta que el tema de las migraciones es un tema difícil. Porque es un tema que es una espiral. Es una espiral. El tema de las repatriaciones. Lo que estamos diciendo es que, señores, no estamos de acuerdo con el modo, con la manera en que lo hacen. Porque, bueno, están repatriando niños y niñas. Están repatriando mujeres embarazadas. Están repatriando personas con arraigo dominicano. O sea, que nacieron en Dominicana. Tienen su identidad dominicana. Y otros que pagaron 500 dólares por una visa que están en una comunidad. Lo detienen, no le preguntan. Lo montan en un camión hasta que llega al centro de detención. Entonces, todas estas cosas son irregulares. Y nos damos cuenta que la migración en Dajabón es un negocio perfecto para mucha gente. Y por eso nosotros, preocupados por la situación, denunciamos que no estamos de acuerdo con el modo, con el modo en que se hace. Que para que haya una repatriación, que podamos decir, sí, señores, estamos de acuerdo. Tienen que cumplirse las leyes dominicanas y los acuerdos internacionales. Que el debido proceso se respete a la gente que va a ser repatriada. Señores, da pena y vergüenza ir a un centro de detención. La falta de servicios y la violación de los derechos a las personas que están en ese lugar. A veces, de un día para otro, pasó ahora en Dajabón, que se cerró la frontera y hubo dificultad para repatriar a los que estaban. Pasaron muchas horas y el Estado no le provee ningún servicio a los migrantes. Han despatriado niños, niñas sin acompañamiento. Incluso tenemos reporte de una niña desaparecida en una comunidad de Licei. Acompaña Ailac. Hemos estado investigando el tema de la niña. Aquí Polani dice que sí, que pasó por aquí. Pero en Haití no hay registro de que la persiguieron. Porque el tema de la migración aquí es que, de la repatriación, es que muchas veces lo ponen en el puente y se retiran las autoridades. Pero entonces al otro día, casi todos los migrantes que llevaron vuelven para Dominicana porque hay gente que se encarga de hacer esa vuelta. Ustedes saben que por ahí hay cantidad de gente ganando dinero con el tema de las migraciones. Y eso es lo que a nosotros nos inquieta. El modo, la manera, la falta de respeto a la gente. Padre Roberto Guzmán, usted ha dicho algo interesante. Dice que la mayoría de la gente que mandan hacia Haití retorna rápido a la República Dominicana. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera? Bueno, todo el mundo sabe que aquí hay un modo de organizar las migraciones. Las migraciones no pasan por la frontera porque estén abiertas. Las migraciones pasan porque hay personas encargadas de pasarlo. Y gente que tiene que asegurar la frontera tiene beneficio de esa migración irregular. Entonces, conocemos personas de las comunidades fuera de Dajabón que lo han tomado preso en la mañana y en la tarde ya otra vez están en la comunidad. Ahora se ha apretado un poquito más la cosa porque como está tan caliente hay un poco más de control. Pero eso es normal. Que la gente lo pase en Haití. Lo que pasa es que no hay un protocolo para que lo reciba una autoridad de migración en Haití. Si no, muchas veces lo ponen en el puente de aquel lado y lo que hacen es que van a la vuelta. Y eso es normal aquí en la zona. Si no, que lo digan los empresarios que dicen, bueno, detuvieron mis empleados, pero mañana yo lo tengo en mi pinta otra vez. Porque saben que son necesarios para la producción nacional. Padre, saludo. Sin dir a suero por aquí. Hay algo que ustedes mencionan en el documento y es que se refieren a procedimientos violentos y humillantes al momento de realizar estas deportaciones. ¿Podrían darnos, ya sea usted u otro de los que nos acompañan en esta conversación, ¿podrían darnos más detalles sobre ese tipo de procedimientos que lleva a cabo la uniformada? Mira, específicamente en ese caso puedo preferirme, Yo creo que con la autoridad, bueno, que estamos hablando en el sentido de que es por experiencia. No nos estamos inventando situaciones o poniendo las cosas más grandes de lo que son. El otro día, hace cuatro días, recibí la denuncia de uno de los municipios de acá, de Darabón, de personas que vieron cómo a una señora, como me decían, la palabra textual, entrada en edad, imagínate de 50 años en adelante, 55, cómo la subían en el camión. Ella tenía, me decía la persona, un cordón de estos cargadores de celulares. Bueno, pues el guardia que la atrapó, que la agarró, dice que tenía un cuchillo en su mano y le rompió el cargador. Luego la subió de manera violenta. Ella trataba de despecerse, gritaba, pidiendo auxilio. Y no, la subió. Pero no solamente logró subirla, maltratándola, sino que la puso en la parte más detrás del camión. No en la parte delante que a veces dicen, ah, se va a tirar. No, sino en la parte de atrás. Y él luego subió, el militar, y cuando subió encima ya, arriba del camión, le pegó, como dijeron ellos también, una galleta que la señora rodó dentro del camión. O sea, es una cuestión que es un caso. Pero hemos tenido muchísimos casos de violencia fuerte con mujeres y mujeres embarazadas, como hemos dicho, pero también con hombres, jóvenes, con los niños. Ya hemos hablado de niños incluso desaparecidos. O sea, no lo estamos inventando, ni estamos diciendo esto por decirlo. O como muchas personas también, han querido insinuar a que son los pro-haitianos que están defendiendo. No, no. Tanto como el padre Chepe, el padre Roberto, han dicho en sus intervenciones, lo que nosotros deseamos, y es lo que estamos denunciando, es la manera como se están haciendo estas cosas. No es de la mejor ni la justa, sino que es de una manera muy irregular y abusiva. Y es lo que nosotros, por ser sacerdotes, por ser a lo que estamos llamados presencia de Dios, nosotros, bueno, nos hemos preguntado, ¿y cómo Jesús haría esta cosa? Porque muchas veces nos pueden tildar de que, bueno, son sacerdotes, no tienen que meterse en eso. ¿Y qué hizo Jesús en su tiempo? ¿A qué estamos llamados nosotros? Lamentablemente, no estamos de acuerdo con el trato, porque no está siendo justo. Son personas, son humanos, tienen almas, recordando un poco todo aquello de la... tiempo del descubrimiento y toda esta cuestión. Ah, pues, entonces los esclavos, los indios no son... Estamos en la misma situación. Estamos otra vez repitiendo, es justicia lo que pedimos. No proteger para que se queden, no, es justicia en el trato como se están haciendo estas cosas. Bueno, los demás sacerdotes, por favor, que no han hablado hasta ahora, pueden entrar libremente. Sí, bueno, quizás también agregar a este tema que está desarrollando Aquiles, es el hecho de que muchos de los operativos que se están realizando en términos de captación de migrantes haitianos, lo está haciendo el ejército. Y hemos tenido situaciones en las que el ejército entra de noche a una comunidad y va casa por casa llevándose a las personas que crean que sean haitianos. Entonces, evidentemente que ese tipo de método es un método que viola los derechos, todo tipo de acuerdos, la dignidad humana y muchísimas situaciones. Podemos pasarnos la mañana completa hablando de esto, pero hay otro nivel de este problema que está generando las repatriaciones masivas, que es que el mismo personal de migración está expuesto a una situación indigna. El personal de migración no tiene baño, el mismo personal de migración no tiene condiciones para que ellos puedan con dignidad y también con el mínimo realizar este trabajo. O sea, que no solamente el Estado está exponiendo a los nacionales haitianos, sino que también está exponiendo al propio personal dominicano, cuando lo pone a trabajar en condiciones que también afecta su integridad moral. Otra cosa que me gustaría agregar en este orden de ideas es que aunque aquí en Dajabón tenemos un grupito de personas que trabajan en Conani, que son muy comprometidos, tampoco tienen los medios. Que el Estado no tiene condiciones en este momento para esta empresa que está desarrollando. Es clara el problema de gobernanza de las migraciones. Nosotros estamos denunciando el tema de derechos humanos y sobre todo en términos de Estado, la incapacidad del Estado para responder de la manera adecuada a esta situación. Vamos a hacer algo, padres, vamos a hacer una pausa brevísima y vamos a regresar de una vez con esta conversación. Quédense ahí con nosotros. Nuestro productor les estará contactando. Seguimos en la conversación. Sí que tenemos pendiente una pausa. Por ser múltiples personas hemos decidido extender la entrevista, de modo que haremos esta pausa brevemente y vamos a regresar. Recordamos también que nuestro compañero Johnny Ramírez se encuentra en este momento en la parte frontal del centro vacacional de Jaina. Hacemos el cambio, señor director. Regresamos de una vez. Estamos de vuelta aquí en su programa El Día. Hoy en día conversamos con los sacerdotes José Núñez, Padre Chepe, sacerdote Osvaldo Concepción, Aquiles Osuna, Regino Martínez y Roberto Guzmán Abreu. Ellos están desde la provincia de Dajabón. Ellos habían emitido un comunicado en la víspera y nos hemos acercado para conocer más desde el terreno. Han planteado hasta ahora que han sido testigos de la repatriación de niños no acompañados. Hablan de una niña en particular que está buscando saber su destino, que se ha dado por desaparecida. También hablan de la situación de confinamiento. Una vez llegan a Dajabón sin tener baños, sin tener espacios para hacerse, sin tener ningún tipo de alimento. Y dicen que esa misma situación la viven también los trabajadores de migración, que no tienen las condiciones, los militares y los trabajadores no tienen absolutamente condiciones para trabajar. Hay otros temas, por supuesto. Esta mañana quisiera pasar con un viejo conocido de la República Dominicana por las luchas que tuvo. Precisamente hablando de las tierras, por ejemplo, el sacerdote Regino Martínez. Padre, paso con usted y los demás también. Pueden entrar de forma libre. Esto es un diálogo abierto. Por favor, en esta transmisión que de alguna manera tiene una naturaleza especial porque son cinco entrevistados al mismo tiempo. Así que voy con usted, Padre Regino. ¿Está ahí? Regino, la comunicación de Regino es la que hemos tenido conflicto, es la que hemos tenido problemas. Vámonos con Osvaldo Concepción, que es el coordinador del Centro Montalvo y que ya nos contaba algunos detalles. Entonces, siga, por favor, edificando las razones de ese comunicado que ustedes han hecho y los planteamientos para la gente que no está en el terreno y que no necesariamente sabe lo que está pasando ahí. Pues nosotros, entonces, preocupados porque por nuestro trabajo sacerdotal tenemos un contacto muy cercano a la gente, pues nos vamos enterando de todo esto y también, bueno, ya luego cuando fuimos a mirar a los centros de detención las condiciones que hemos narrado. Estamos nosotros profundamente preocupados porque este tema que entra en el plano de la gobernanza de las migraciones, que debe ser una respuesta política seria de un Estado, se ha convertido en un tema de fanatismo, en un tema rancio de nacionalismo y las personas que han entrado, digamos, en esta dinámica, no se dan cuenta de que una sana, un sano manejo de las migraciones se transforma en bienestar para todos. O sea, nosotros necesitamos exigir que el Estado, cuando haga las cosas, las haga bien. Y es lo que no estamos viendo aquí en la frontera. O sea, lo que a muchas personas les llega a sus televisiones, en las prensas, es un poco así como de carnaval. Pero aquí estamos viviendo la crudeza del fenómeno. O sea, estamos viviendo cómo un niño es maltratado, cómo una embarazada es expuesta a situaciones que denigran la dignidad humana, cómo una madre lactante no tiene condiciones durante el proceso de repatriación para tomar los cuidados que su hijo merita. Y en general, cómo los haitianos y a veces dominicanos son sometidos a estas situaciones. También, bueno, aprovechando, esto es un llamado, ¿no?, como para que abordemos esta situación desde la racionalidad, no de las pasiones que mucha gente está promoviendo, pasiones desordenadas. Fíjense ustedes que el mismo discurso nacionalista que tenemos aquí, que es la base como de todo este proceso, es el mismo discurso de Trump en Estados Unidos, cuando fue presidente, y es el mismo discurso de Boris Johnson en Inglaterra. O sea, que nosotros también estamos como encarrilados en un modelo insano de hacer política, sobre todo cuando se acerca la reelección. Y en estos tiempos en que los políticos son amorales, todos estos temas que producen frisura social son aprovechados, son capitalizados por los diferentes actores políticos para sacar ventaja durante las elecciones. Eso es lo que yo creo que es el móvil. ¿Sí? Sí. Tengo una inquietud. En la introducción decían que alrededor del 90% de los que trabajan en las plantaciones agrícolas son inmigrantes haitianos. Con esta situación ha habido problemas con la producción. El comercio ha bajado en Dajabón, yo he estado en Dajabón y sé que gran parte, como ustedes dicen, del comercio depende de ese comercio binacional, ¿no? De ese intercambio internacional. Me gustaría saber qué ha pasado con esos trabajadores. Mira, quisiera colocar, fui yo que mencioné eso, al principio. Sí, padre Chepe. Primero, ustedes vieron cómo bajaron los huevos. Tenemos alguna manera, perdone, perdone, padre Chepe, vamos a ver para lograr que sea su imagen porque se ha quedado frisada en otra imagen. Póngala, que coja el turno, por favor, la persona que esté hablando, se puede lograr. Vamos a ver. Padre Chepe, vamos con usted. Vamos a ver si lo tenemos. Sí, sí, quiero colocar, primero decir que ustedes vieron cómo el pollo y los huevos bajaron en el país durante, estaba cerrada la frontera. Ese comercio es muy importante. Ah, perdón, me están diciendo, padre, que usted tiene la cámara apagada. Ahora la prendió. Vamos otra vez, disculpen a ustedes. Era raro escucharlo usted y mirarme a mí, pero cuéntenos, padre. Vamos a ver. Sí, dicen que ya lo están mirando. Ok, vamos a ver si logramos ver al padre Chepe. Sigue hablando. Se está mirando. Sí, no lo que decía, se está mirando él. La razón que no entiendo es por qué no está entrando al aire. Dígame, por favor, si la cámara del padre Chepe está. Sigue hablando y me queda. Sí, 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 vamos con el centro de Aine. Exacto, vamos con imágenes del centro de Aine. Y que siga hablando él para ello no estar aquí como un espejo sin luz. Vamos a seguir. Siga, padre. Sí, lo que estaba diciendo era que podemos ver cómo varios de los rubros nacionales de producción, o el pollo, los huevos, una de las cosas que le bajan los precios a los huevos y al pollo es cuando no puedes exportar esos pollos y a su huevo para él. Porque una parte del comercio es importante, y así otros rubros de la producción nacional. Entonces, ¿y por qué se cierra las fronteras? Se cierra las fronteras también por un proceso de protesta contra, en contra de cómo se están haciendo las repatriaciones. Entonces, tenemos que tener una, no podemos seguir con una doble moral. Nosotros necesitamos una mano de obra. Y vuelvo a decir que debemos nosotros tener la mano de obra que necesitamos, y hay que regularizarla, hay que regularizarla. Hay que hacer los procesos de regularización de esa mano de obra, así como nosotros también queremos que nos regularicen en Estados Unidos también a nosotros. Claro, eso es un punto muy importante. Pero quiero también decir otro elemento que no ha salido en las repatriaciones. Es el elemento de que le han quitado la pertenencia a muchos de los migrantes repatriados. Han entrado a la casa a la una de la mañana, a la dos de la mañana. Han entrado a la casa, le han llevado el dinero, lo han saqueado, lo han saqueado. Y toda persona uniformada aquí ha entrado a hacer repatriaciones, que es un problema serio. Yo sé que eso es un mandato de la presidencia, el que cualquiera pueda hacer repatriaciones. Pero nos estamos aprovechando de esa situación para hacer lo que queremos. Y este proceso de repatriaciones se está volviendo un proceso anárquico, anárquico. Entonces, quiero, pido y pedimos nosotros que esas repatriaciones sean regularizadas por las leyes y sean regularizadas también por los acuerdos internacionales. Creo que es muy importante. Y después, la cantidad de gente que se beneficia de estos procesos de repatriaciones. Señores, señores, como decía el padre Osvaldo, la gente entra por un lado y sale por el otro. Y son las mismas autoridades que cobran dinero. A un haitiano ahora mismo le está saliendo hasta por 5 y 10 mil pesos volver al país. O sea, hay, perdón, hay un monto económico para el regreso. Digamos que, padre, hay un detalle. Se supone que las repatriaciones buscan una solución, poner a esta gente del otro lado. Pero en realidad estimula un negocio. La gente regresa. Y eso, dice usted, tiene un precio. ¿A quién se le paga eso? ¿Cómo participa? ¿Cómo se da ese comercio? No, no, eso se le paga, mira. Ese precio está entre la persona que lo deja pasar, que es una autoridad. Ese precio está en el que los transportan. Que a veces también y van pagando los chiquillos. Van pagando los chiquillos porque se deja caer la cantidad de dinero. Entonces, la persona va y lleva, las mujeres llevan su dinero aquí en el pecho, como es de costumbre. Los hombres lo llevarán a los bucines. Entonces, van dándole al piche de la guagua y al piche de la guagua va mojando, va mojando los chiquillos. Los famosos chiquillos que van nosotros para controlar las migraciones y los tráficos. Entonces, ahora... Sí, sí, concluye, por favor, la idea. Concluye la idea, para prevención, una pregunta. Sí, ahora en este momento, entrar en la... Una de las cosas más beneficiosas que hay en la frontera es el tráfico de personas. El tráfico de personas es uno de los grandes beneficios, tanto como el tráfico de combustible. Que es altamente calificado. Entonces, estamos hablando de que las repatriaciones han desatado y han llevado a una inestima protección. La policía planta el costumbre de entrar a la República Dominicana con una especial. Es decir, hay un tipo... ¿Por qué el plan de la recuperación del país? Perdón, padre. Hay un tipo de negocio. Entonces, básicamente... Yo, lamentablemente, tenemos que ir cerrando porque el tiempo nos apremia. Hemos estado en esta conversación con cinco sacerdotes. Me gustaría, 30 segundos cada uno, que nos dijera su opinión final. Ustedes mismos hacían sugerencias bien específicas al gobierno dominicano, a las autoridades dominicanas y han tocado todos los puntos. Recordar ahora el punto que usted dice, que hay muchos organismos. El ejército se toma en sus manos. Hay policías carreteando aquí y salen corriendo detrás de inmigrantes. Ellos, como si ellos fueran gente de inmigración. O sea, todo el mundo... Y eso lo resuelven al final con dinero. Nos gustaría esos 30 segundos de cada uno de ustedes. José Núñez, Osvaldo Concepción, Aquiles Osuna, Regino Martínez y Roberto Guzmán, desde Dajabón en vivo. Primero, quiero decir en estos 30 segundos que nosotros reconocemos que el país, el gobierno, las autoridades migratorias tienen derecho a la repatriación. Segundo, pedimos que esas repatriaciones sean regularizadas en el debido proceso, con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Tercero, que el gobierno disponga una facilidad para la mano de obra que necesitamos en el país haitiana para regularizarla. Porque es muy importante para el país tener una mano de obra regularizada. Y yo creo que eso es lo que le pedimos al retíquese las violaciones de los derechos humanos en este proceso de repatriaciones. El siguiente, por favor. También sería, también le pedimos al gobierno, ¿no?, en toda esta situación de crear centros municipales para la regularización de los migrantes. Muchos migrantes tienen que ir hasta Santo Domingo para hacer un proceso de regularización y mejorar la infraestructura de los centros de detención y crear espacios seguros para los menores, las madres embarazadas, las madres lactantes. Básicamente eso, respetar la dignidad humana. Siguiente, por favor. Tenemos además, no sé si alguno más se anima. Bueno, pues si no, le agradecemos muchísimo a ustedes esta participación esta mañana. Ellos han emitido un documento que circuló profusamente ayer. Los sacerdotes José Núñez, padre Chepe, director del Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola en Dajabón. El sacerdote Osvaldo Concepción, quien es coordinador del Centro Montalvo de Dajabón. El sacerdote Aquiles Osuna, que es el director de Radio Marién. El padre Regino Martínez, que lamentablemente en ningún momento pudo entrar porque la señal con él no prosperó. Ya conversaremos con ustedes en otro momento y de hecho fue la primera persona que contactamos. Y gracias también a Roberto Guzmán Abreu, sacerdote jesuita parroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Dajabón.